Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone y yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te rías rondo Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se sacan del medio Si cuando contigo me voy a griterio Estamos juntos mami todo es bello Tú sabes que no rompo mucho pero tengo martillo Desemuncia tú que el fil y yo lo sé yo Cuando suba la nota porque otro es lo que yo te estrello Ese tipo te tiene borracha tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar tu pelo por lucia Espérate pa' dar tu navarre y cuando llegue el otro día me voy a ver sin la perdida Sin negarte que bien dura te ve puede ser que borracho un día vuelva y te de Ojalá y terminemos como la ultima vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Maliciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil su orgullo no hay quien lo frene Por más que brinquizar te ve que es que tú mueres Y ahora estás bien suelta Dos tragos y me pongo pa' la vuelta De cero pa' todo el diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poder Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nube no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta cincuenta y cero es lo muy bueno No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te de Ojalá y terminemos como la ultima vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Next room Everybody come to the discota Organic, coming soon Cartel Record Universidad del Género, cabrón Raiteado Y aquí va ligado Raiteado 3 2 3